Una vez, dos o tres, tal vez, me fije en ti, después, tal vez Puedo ver los sueños de un color, que cura así cualquier dolor De mí en el sueño, de mi amor, de mi amor, de mi amor Es un ser vestido en la verdad, la salida de tu mente y la libertad Si, un hito, si, un sombra, si, un reúne, a donde vas, ah, yes